Exesposa del creador de DMG es condenada por lavado de activos el próximo 9 de agosto un juez especializado de la República determinará la condena contra Joanne Yvette León Bermúdez, exesposa de David Murcia Guzmán, quien fue el creador de la denominada pirámide de DMG. León Bermúdez quien no asistió a la diligencia judicial fue condenada por el delito de lavado de activos una vez la jueza halló pruebas en su contra y determinó que finalmente se hizo parte de la empresa de captación de dinero que crearon junto con Murcia Guzmán, quien hoy se encuentra de regreso en Colombia luego de que fuera extraditado hacia los Estados Unidos. El proceso judicial contra León Bermúdez ha sido tedioso debido a que fue declarada como persona ausente en el momento de realizar la imputación de cargos, al parecer, porque residía en Uruguay dos años antes de que fuera llamada a los estrados judiciales. La exesposa de Murcia inició su proceso judicial en el año 2008 una vez la fiscalía se percató de las irregularidades que se registraban al interior de la empresa de captación. Además, su nombre empezó a aparecer en la investigación luego de que el ente acusador determinara que la mujer figuraba como propietaria de un inmueble que correspondía a la pirámide. La fiscalía también constató que León Bermúdez aportó el 41% del capital de dicha firma, un poco más de 41 millones de pesos de los 100 millones con los que se constituyó DMG. En ese momento, el millonario aporte de la mujer resultó sospechoso para las autoridades ya que no tenía ningún empleo del cual pudiese recibir remuneraciones. En el marco de las investigaciones de la fiscalía también pudo constatar que la exesposa de Murcia Guzmán tuvo por lo menos cuatro cuentas en el Banco Multibank de Panamá y las utilizaba para transferir dinero. Por estos hechos, León Bermúdez fue imputada por los delitos de lavado de activos y captación masiva y habitual de dineros, sin embargo, este último prescribió por lo que sólo será condenada por el primer cargo. Contexto de la noticia